Impresionaba en esta mañana a todos los reporteros que cubrimos la fuente policial como una muchacha muy bonita y elegante fue detenida por la Dirección de Investigación Criminal involucrada en lo que es drogas, involucradas en lo que es pandillas, involucradas en un montón de cosas. De paso, también un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otro joven, los cuales, según se informó, además de traficar, además de consumir, también se han metido a los que son maras y pandillas. El otro caso es el de varios detenidos, miembros y simpatizantes de maras y pandillas. En la colonia El Pedregal se realizó este operativo, miembros de la pandilla 18, Carol, Michelle Núñez Orellana, Stephanie Catalina, Rosales Peralta, que fueron detenidas por tráfico de drogas, se les decomisó dos onzas de marihuana y Douglas Orlando Sánchez, alias El Brinqui, miembro de la pandilla 18, que tiene una orden de captura emitida en junio del 2006 por el delito de asesinato en contra de Carla Abigail Ordóñez y Claudia Tatiana Cerrato. Además se le investiga por varios delitos en contra de varios ciudadanos, especialmente homicidios. Todo esto va a ser investigado y presentado a los juzgados por todas las instituciones que están trabajando en conjunto en la lucha en contra de la delincuencia. Desde la capital de la república, Jorge Juan, Noticéis.